Hola, hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa, Puro Resu Podcast, el programa dedicado al pasado, presente y futuro del Gresling japonés. Yo soy Charlie, como siempre presentando, y tenemos aquí a Miguel, el de siempre, al pie del cañón. Seguimos día a día con el G1 Climax. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Charlie. Pues aquí estamos un día más después de este pequeño respiro que nos ha dado el New Japan Pro Wrestling, que desde luego ya se ha acabado porque volvemos a tener un chorizo de días seguidos, pero bueno, con más ganas que nunca después de este gran día que hemos tenido del bloque y bueno, a seguir con el torneo. Pues sí, hemos tenido unos días de descanso, pero porque ahora se vienen cuatro seguidos que van a ser intensos y si algo lo demuestras es este primer día de esta pequeña ronda porque ha sido, vamos, sin avanzar mucho, a mí me ha encantado absolutamente. Así que vamos ya directamente a ello. El primer combate del torneo de la noche, Shingo Takagi derrotaba a Yujiro Takahashi en un combate de menos de 14 minutos. Una grata sorpresa por mi parte. ¿Qué te pareció a ti, Miguel? Pues también me ha sorprendido para bien. Hemos visto de nuevo a un Yujiro que vuelve a sacar eso, su arsenal que tenía más escondido desde los días en los que tenía algo más de importancia en combate single. Y aquí aparte ha sacado un poco de ese estilo que le caracterizaba que cuando fue campeón Never y estaba en esa división, ahora, aunque no tenga el mismo nivel de físico y demás, sí que ha sacado ese estilo de aguantar golpes duros e intentar ponerse a la altura de Shingo. No le ha servido para nada, pero Shingo se ha hecho con la victoria. Como es lógico, Yujiro sigue con la racha negativa, lleva ya cinco derrotas seguidas desde que empezó el torneo. Y bueno, creo que sí que han combinado bastante bien. Y de nuevo, combate interesante de Yujiro. Creo que no me han gustado de él, solo el combate que tuvo contra los Gades, un poco por repetición. Y quizá el de Suzuki, que fue demasiado monólogo de Suzuki, pero el resto ni tan mal, el torneo de Yujiro. Me ha gustado la función que estaba cumpliendo como undercard del bullet class. Y bueno, me ha gustado también en este combate que intentara utilizar artimañas sucias al final, sacando el bastón y demás, porque es como que para mí le dio algo de emoción al combate. Que si no, siempre piensas, vale, Yujiro pierde seguro. Cuando sacó el bastón y tal, dije, bueno, igual se lleva una victoria aquí sucia. Creo que a él le viene bien. Y eso, en general, creo que ha sido un ópera interesante. Y eso es lo que estaba comentando. Me gustaría que alguien, que esta labor de undercard, del bullet class, se mantuviera algún año más. Aunque si es posible, me gustaría que ver en algún G1 a Chase Owen, que ahora mismo no se puede por el tema de la COVID y demás. Pero creo que cumpliría esta función mejor que Yujiro. Lo veo más en forma. Y eso, creo que es una función interesante. Uf, antes de ponerme con el combate, lo de Chase Owen yo no lo veo para nada. O sea, si llegan a hacer alguna versión americana o algo así, quizás. Pero aquí, si ya me sobra Yujiro, Chase yo creo que más. Pero bueno, el combate en sí, a mí me ha gustado bastante. No me esperaba demasiado, pero sí que Yujiro se ha visto que se ha sentido más cómodo en este estilo. Contra Shingo, más el estilo Never, ¿no? Que ya ha sido campeón y demás. Y pese a no estar físicamente en su prime, ni mucho menos. Creo que ha cumplido bastante bien. Y es el combate que más me ha gustado en el torneo. Y de momento, pese a un par de cosillas así un poco peores contra Okada y demás. Yo creo que está cumpliendo bien. Me esperaba la absoluta... O sea, me esperaba que fuese malísima su participación. Y yo creo que de momento está bien. Cumpliendo con su papel de luchador de cartelera baja-baja. Y ahí está, comiéndose todas las derrotas. Y me imagino que no conseguirá ninguna victoria. Porque quien pierda, como que le dañará bastante. Pero bueno, de momento Yujiro me está gustando. Y Shingo, como no, pues sigue en su buena línea. Pasando al siguiente combate en el que Jeff Cobb derrotaba sorpresivamente a Jay White. ¿Qué opinión tienes del combate? Pues ha sido algo muy interesante. Creo que puede ser que ha sido el mejor combate de Cobb en lo que ha llegado antes del torneo. Y White ha trabajado también genial de nuevo. Creo que los dos han estado muy bien en sus papeles. Cobb ha trabajado genial como face. Y White ayuda muchísimo a que luzca como un face potente. Pero vamos, yo he acabado el combate yendo totalmente con Cobb. Sin ser tan poco santo de mi devoción. Y creo que eso habla muy bien del trabajo face heal que han hecho aquí. Y bueno, el enfrentamiento ha consistido en unas intervenciones de Guedo. Que esta vez Cobb las ha logrado anticipar un poco más. Entonces no ha tenido tanta influencia como otras veces. Y un final en el que yo en ningún momento acababa de creerme que Cobb pudiera hacerse con la victoria. Alty le apoyaba porque creo que como ha funcionado muy bien la dinámica face heal iba mucho con Cobb. Y entonces cuando se ha sacado ese sorpreso de victoria con su finisher este Tour of the Island. Me ha encantado, vamos. He llegado a celebrarlo prácticamente. Y eso, muy contento con el trabajo que han hecho los dos en este combate. Y muy sorprendente la victoria de Cobb. Que bueno, ya lo comentaremos en el main event. Pero ahora mismo deja solitario de líder a Kota Ibushi. Pues opinión bastante similar. Me ha gustado el combate. Ha sido de los combates de Cobb y más o menos también de White que más me he metido. Ha sido cortito. Así que Cobb no ha sufrido de pequeñas cosas que le suelen pasar y demás. Y White, pues a tener interferencias que muchas veces lo he dicho. Yo creo que en este combate las utilizaron algo mejor. Porque ya se ve, ha ocurrido tantas veces que los rivales ya medio se lo conocen. Entonces Cobb ya se adelanta un poco a ello. Y encima lo ha utilizado una vez clave que en vez de interferencia directa de Guedo. Ha sido interferencia para que le distraiga y le aplique un Slipper Suplex brutal. Que es probablemente el mejor movimiento que tenga White. Y la verdad es que bastante bien. Me ha gustado. La sorpresa ha sido igual. Me ha gustado la sorpresa. O sea, estaba metido en el combate que me ha gustado que el Face se sobrepusiese a las tácticas Hill de White. Así que bueno, bastante bien. Y una victoria bastante sorpresiva y bastante fuerte para subir un poco el estatus de Jeff Cobb. Pasando al siguiente combate. Kazuchika Okada derrotaba a Minoru Suzuki en un combate de 14 minutos y 20 segundos. ¿Qué te pareció el combate? Pues creo que de nuevo ha sido un combate muy inteligente. Con una narrativa que le pegaba a lo que estábamos viendo. Igual que al anterior le pegaba una dinámica Face Hill muy clara. Aquí Okada de nuevo seguía buscando el Cobra Clash como ese finisher que he venido utilizando últimamente. Pero a Minoru Suzuki no se le ha ganado tanta facilidad con una sumisión. Y entonces se ha visto totalmente imposibilitado para hacerlo. Lo ya ha aumentado además de esto por los daños que ha causado durante el combate de Suzuki al brazo de Okada. O sea, el planteamiento me ha parecido muy bueno hasta el punto de que veía muy difícil que Okada se pudiera hacer con la victoria del combate. Porque veía a Suzuki romper con mucha facilidad lo que este G-1 está siendo el único finisher de Kazuchika Okada. Y además el daño constante al brazo de Okada parecía que iba a acabar tumbándolo. Pero en un movimiento bastante astuto, parte de Okada ha sido capaz de aprovechar, revertir un pile driver en un roll-up y llevarse la victoria. Prácticamente parece que por suerte. O sea, creo que es una forma de buqueo bastante acertada para hacer que Okada conserve una posición importante de cargar a los próximos días y llegue a la parte final con opciones y no dañar la credibilidad del campeón Neve. En general creo eso que ha quedado bastante bien y ha sido un booking bastante inteligente. De nuevo, Suzuki y Okada aquí se unían a White con 6 puntos en la clasificación y ya veremos en los próximos combates que no serían los únicos que se quedarían con 6 puntos después de este día. Así que se queda todo el bloque bastante apretado con estos resultados y muy interesante. La verdad es que fue un combate que de primeras me vi venir o van a hacer un combate muy largo, muy a la épica y no acompaña ni la posición en la cartelera ni el día, que estamos aquí como a la mitad del torneo. Pero de repente, bueno, se empezaron a centrar un poco más en el linkwork del brazo y empezó a subir más la intensidad. Las secuencias finales me gustaron muchísimo. Cómo fueron más de... más que buscar el spot, era como más inteligencia, ¿no? Un poco más de realismo. Okada no podía someter ni de coña a Suzuki. Suzuki se acababa saliendo una y otra vez y otra vez. Y estaba muy metido en cómo narices va a ganar Okada porque no se van a sacar el remake que era ahora. Es imposible. Bueno, no es imposible, pero sería una mierda si le hace rendir con el Cobra Clutch. Así que a ver qué se sacan, qué se sacan. Y se sacaron un roll-up que yo creo que quedó bastante bien. Y un buen storytelling y un combate que me ha gustado bastante, la verdad. Pasando al siguiente combate de la noche, Tomohiro Ishi derrotaba a Taichi en un combate en el más largo de la noche de 18 minutos y 36 segundos. ¿Qué te ha parecido este combate? Pues esto todo tiene una química brutal. Y lo llevo viendo desde hace bastante tiempo. Todavía cuando Taichi estaba acabando de entrar en la división Heavy West, creo que fue un combate contra Ishii. Y precisamente es lo que me hizo acabar de convencerme de que Taichi merecía esa posición. Y desde entonces, siempre que se han cruzado, han demostrado que tienen los dos muy buena química y que combinan perfectamente. Esta no ha sido la excepción. Para mi gusto, Taichi ha trabajado demasiado skill. Y me explico, no me desagrada. De hecho, en alguna otra ocasión incluso he pedido que Taichi incluya en algunos combates tácticas sucias para darle más dramatismo al final de algunos de sus combates. Y es que parece que el final es demasiado obvio. Y eso para aumentar algo la emoción al final. Creo que no siempre queda mal que buscar una victoria sucia. Pero en este combate no lo acababa de ver. Primero porque con el estatus que venía teniendo Taichi este J1, tampoco lo veía tan necesario contra un luchar como Ishii que venía de ganar solo un combate de sus cuatro anteriores. Y segundo, sobre todo, porque creo que la historia que estaban contando Ishii y Taichi desde un tiempo a esta parte pasaba porque Taichi estaba aprendiendo a respetar a Ishii. De hecho, creo que no recuerdo si fue en el J1 del año pasado que Taichi iba a golpear con el palo de micrófono a Ishii y en un momento muy bueno lo acabó dejando a un lado para golpear con una super. Y como diciendo, yo contigo lucho de hombre a hombre sin tener que utilizar objetos externos. Y me ha molestado un poquillo eso de que aquí volviera a utilizar mucho sus tácticas sucias. Precisamente por eso, por ser Ishii el rival, no porque moleste que Taichi las integre en su estilo. Pero bueno, por lo demás creo que han combinado muy bien. Ha habido una secuencia, la última secuencia así a máxima intensidad que han tenido ha sido una maravilla y tienen muy buena química y se nota mucho. Taichi ha trabajado además muy bien en su etapa de domini. Sin duda, este combate se define como química. O sea, me ha encantado tanto Ishii como Taichi. Ritmo, intensidad, golpes. Han bampeado muy fuerte, me han gustado muchísimo. Sí que ha habido una media parte que parece que se iba a ir un poco demasiado largo pero yo creo que lo han solucionado muy bien. La secuencia final cuando parecía que Ishii se lo llevaba de calle Taichi es cuando introduce las trampas. Así que bueno, sí que como dices tú por feudo tenía más sentido otra cosa pero creo que bueno, era como su última oportunidad de volver a retomar el combate a su favor y las secuencias finales han estado geniales. A mí este combate me ha encantado siguiendo muy bien la dinámica de este show de combates bastante buenos. Y el main event de la noche que veremos a ver si siguió esa dinámica o no. Kota y Busi derrotaba a Willow Spring. Un combate de poco menos de 16 minutos. ¿Qué te ha parecido este main event? Pues me ha parecido un main event pero la verdad es que me ha dejado un poco frío. Quizás ha sido por el nivel en general que había en el resto de la noche pero bueno, no me ha acabado de gustar tanto como creo que debería haberme gustado. Ha sido un muy buen combate, eso hay que decirlo. Creo que los dos han trabajado de nuevo un nivel altísimo, se conocen perfectamente. De nuevo, bueno han trabajado en un ritmo bastante distinto. Al principio parecía que iba a ser un sprint por cómo han utilizado sus grandes movimientos. Han intentado utilizar sus grandes movimientos desde el minuto uno pero luego se ha ido alargando un poco mal. No ha estado mal estructurado pero quizás ha tenido una parte intermedia, inicial intermedia más bien, que ha pecado un poco de falta en intensidad. Y eso, algo no ha acabado de dejarme que me metiera del todo en el combate. Aún así recalco que ha sido un muy buen combate y que los dos han cumplido de sobra, diría. Si eso quizás también el final me ha quedado un poco accidentado. Ese último rodillazo que mete Ibushi al ospre que está cayendo buscando los cáter que ha fallado por bastante. No sé, hay algo del combate que me ha hecho que no salga tan contento como debería. Pero sí, es un muy buen combate que cierra una muy buena noche y deja a Ibushi en el primer lugar con ocho puntos seguido de aproximadamente, si no recuerdo más, cinco luchadores con seis. O sea, el grupo está más apretado que nunca y Ibushi la semana que viene liderará el Meirebet si todo sigue con el plan que tiene New Japan en su calendario contra Shin'o Takabi. Así que eso puede ser un combate interesantísimo de cara a cómo llegarán todos a los diez finales y habrá varios empatados. Bueno, ya veremos lo que pasa. A mí el combate personalmente me ha gustado mucho pero sé por qué dices lo de que te ha dejado frío. Sí que parece que ese cambio de ritmos también venir de un combate o de varios combates que se puede decir que se han robado el show. Entonces yo me esperaba un ritmo en plan, no, sprint, sprint pero más a lo loco, ¿no? Más que se den con todo absolutamente y hay una parte en el medio, como dijiste tú que medio bajan un poco esa intensidad y de repente la recuperan muy rápido al final para acabar las secuencias. Yo hasta antes de esa secuencia final sí que me estaba dejando el combate un poco. Bueno, está siendo un buen combate pero me espero un poco más. Y lo metieron todo demasiado rápido. Igualmente, a mí esa secuencia final me encantó. Me pareció loquísima. Así que es verdad que no encaja 100% limpio pero yo creo que la idea más o menos cumple y me encantó. Esa secuencia final me pareció loquísima. O sea, memorable a nivel los mejores reversals que ha habido en New Japan porque ha sido genial. Ese cambio de ritmo al final, esa powerbomb, esas nis, esa forma de sacarse el kamigoy y esa forma de sacarse o de buscar que no lo aplicó el Stormbreaker me ha encantado la verdad y me ha comprado completamente. Y en líneas generales, a mí este, no sé qué te parece a ti pero me ha parecido el mejor show hasta ahora. Todos los combates se han cumplido con diferentes niveles, con diferentes estrategias, diferentes storytelling que han tenido pero el nivel en ring ha estado más que de sobra y tampoco sé destacar un combate superior sobre los otros. ¿Qué te ha parecido a ti a nivel general el show? Bueno, si no es el mejor show, desde luego sí que creo que es el más equilibrado en cuanto a eso, que todos los combates han cumplido muy bien y que se ha mantenido el nivel al largo de todo el show. El bloquea tenía unos nombres muy grandes desde el principio pero aparte de eso, hay varios luchadores que en este show en concreto han cumplido por encima de su nivel habitual y es que se nota, ha quedado un show redondo. Sin duda un gran show y sin más dilación, bueno, intentaremos volver mañana, ya veremos cómo vamos encajando el calendario pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí hoy Miguel. Muchas gracias a ti por avisarme y bueno, nos vemos mañana si el calendario acompaña. Y lo dicho, muchísimas gracias por habernos escuchado, recordar suscribiros, dejar like y comentarios si queréis seguir con nosotros estas reviews casi diarias del G1 Climax porque seguimos ahí luchando día a día con el torneo que está dando un gran nivel y un gran espectáculo y lo dicho, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto. Chao, chao.